muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbitionSign y nos vamos a encontrar bueno con una sorpresa después de mucho tiempo muchos días la verdad sin haber tenido contenido aquí en el canal les quiero pedir disculpas no han sido días buenos la verdad han sido días en los que uno está un poquito bajoneado por también todo el tema del encierro que no ayuda mucho la verdad pero por otra parte bueno he visto que en estos días se han sumado gente al canal han llegado suscriptores y hemos llegado a los 400 suscriptores entonces de verdad que me alegra muchísimo no tengo más que agradecimiento y quería hacer este vídeo especial por el hecho de haber llegado también a los 400 suscriptores en el cual me gustaría hablar un poquito de esa rama de juegos de los rpg de este subgénero de los rpg que son los dungeon crawlers hay distintos estilos en particular yo lo que quiero hablarles y traerles tiene que ver con mi experiencia personal jugando algunos de estos juegos y es muy probable que tal vez algunos de esos los conozcan o no entonces por eso me pareció interesante traerlos mostrárselos y comentarles un poquito de qué van y hablar también de este estilo de rpg si el dungeon crawler o rpg de mazmorras mucho más de nicho si por esto de que también trata de emular muchas de las características de los juegos de rol de tablero entonces lo que tiene que ver con la probabilidad sigue con el factor probabilidad en estos juegos es muy elevado como hacer tiradas de dados en un juego de rol clásico y en base a eso ver qué power up obtenemos o si nuestro golpe da crítico o si le da al oponente en particular o no digamos esto está muy presente también en estos juegos bastante complejos complicados bastante tortuoso avanzar por las mazmorras por los niveles así que vamos con este top 5 que preparé que no son no son los mejores sino no es que son digamos los mejores dungeon crawler no es un top 5 muy personal que quería compartir con ustedes y después recibir su feedback en la caja de comentarios por supuesto así que sin más dilación vamos allá operencia de stolen sand se ambienta en un mundo de fantasía con inspiración en el folclore de europa central y las leyendas de los cuentos populares la mitología e incluso de personajes históricos nuestra misión será la de recuperar al rey sol para evitar que el reino caiga en una noche eterna operencia se muestra como un auténtico homenaje al género dungeon crawler de mazmorras en primera persona con combates por turnos de los de toda la vida pronto nos veremos en mitad de los pasillos de un misterioso castillo acompañados de nuestro querido aliado joska recorriendo los interminables mapas matando monstruos y subiendo de nivel mientras ganamos nuevo equipamiento y mejoramos nuestros atributos y habilidades también es importante la elección de la dificultad que se nos propone en este punto inicial deberemos elegir la dificultad de varios elementos clave si queremos el mapa y los indicadores visibles u ocultos activar la muerte permanente del grupo o poder utilizar puntos de control e incluso utilizar el auto guardado o salvar únicamente en las fogatas por el camino además de combatir también vamos a tener un buen puñado de rompecabezas al resolver puertas que necesitan llaves para abrirse que están ocultas en cofres mecanismos que desbloquean trampillas secretas puzzles con símbolos otros que se activan buscando una serie de objetos por la zona en fin va a ser una constante el estrujarse el cerebro para avanzar estamos ante un juego que es divertido y muy adictivo que mezcla rpg con puzzles y combates por turnos un buen homenaje a un género como dungeon crawler que no es tan popular la sensación de progreso de los personajes es muy buena y además esto es una de las cosas muy positivas es que tiene textos en castellano y es multiplataforma lo vamos a poder encontrar tanto en xbox one como en nintendo switch playstation 4 y pc con lo cual todos van a poder disfrutarlo independientemente de la consola que tengan la I hail from this land, and I have a story to tell. 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 Considerarlo 100% como Dungeon Crawler, a pesar de que tiene muchos componentes de este estilo, pero maquillados con lo que sería el JRPG tradicional. De hecho, en este caso ya no tenemos las limitaciones del avance a través de cuadrículas, como sí hemos visto en los ejemplos anteriores. Tenemos una vista cenital, enemigos visibles en el mapa, en este caso ya no tendríamos enfrentamientos aleatorios. Y combates super épicos, muy complejos realmente, con niveles de exploración de mazmorra y determinados enemigos que no vamos a poder enfrentar en ciertos momentos del juego, cuando no podamos tener que huir de ellos. Digamos que, si quieren saber un poco más de este gran título de SEGA, en exclusiva para Nintendo 3DS, como habrán visto las portátiles de Nintendo han nutrido mucho a este género. Tengo, se los voy a dejar por ahí arriba, en una de las tarjetas, el análisis completo de este juego en particular, que yo he realizado como una de las joyas de la consola Nintendo 3DS que deberías jugar o al menos conocer. Así que, no voy a entrar mucho en profundidad con este juego, porque ya tengo el análisis realizado, que les recomiendo mucho que lo vean. Un gran juego de SEGA, lamentablemente no toda la saga ha llegado a Occidente, pero este en particular es muy recomendable. There is a great horror beneath the manor. Y llegamos al que para mí es, sin lugar a dudas, el mejor Dungeon Crawler de la actualidad y de los últimos años, sin lugar a dudas. Estamos hablando ni más ni menos que de Darkest Dungeon. En Darkest Dungeon contamos con una cantidad de personajes de diferentes clases con distintas aptitudes, algo hasta ahora nada novedoso y que puede aumentar conforme avanzamos en sus mamorras de completa locura. Pero añadiendo la muerte permanente, ese estrés se traspasa también al jugador. Es realmente doloroso ver cómo un personaje desarrollado durante horas en el que hemos invertido no solo tiempo, sino también oro para mejorar sus armas y habilidades, puede no solo fallecer, sino también ser presa de alguna enfermedad mental de las muchas presentes. Por si fuera poco, uno de los DLCs que ha sacado el juego de Crimson Curd implementó lo que se llama la Maldición Carmesí, un mal de difícil remedio y que para colmo es contagioso para el resto de nuestra propia tropa. El principal problema, y a la vez desafío, es que estos arrebatos de locura son en la gran mayoría de ocasiones completamente aleatorios, impredecibles y sin solución una vez metidos en la faena, salvo el abandono total de la misión, algo que el juego penaliza duramente. Una de las principales estadísticas a tener en cuenta en el momento en que jugamos a Darkest Dungeon es en tener controlado el estrés de cada uno de nuestros personajes. Afortunadamente, cuando uno de nuestros personajes es afectado por algún tipo de aflicción, esta no tiene por qué ser negativa, ya que puede hacerlo incluso más eficiente en combate, aunque más tarde, una vez en el poblado, haya que tratarlo a cambio de una gran cantidad de monedas de oro. Pero cuanto más oscura esté la mazmorra en los procesos de exploración, más difícil va a ser explorarla, los enemigos van a efectuar más daño, más golpes críticos y nuestros personajes ganarán mayor estrés. Darkest Dungeon tiene también dos virtudes que lo hacen único. La primera de ellas es otorgar al jugador la posibilidad de avanzar completamente a su ritmo, es decir, podemos ser conservadores y avanzar poco a poco o intentar ganar tiempo explorando esa mazmorra en la que el éxito es improbable, pero la recompensa muy grande. Nuestros personajes, además de frágiles, son caprichosos, y si una incursión está por debajo de su nivel, ellos mismos se encargarán de dejar claro que no van a malgastar sus virtudes en tan nimia misión. La planificación por ello es clave, no solo haciéndonos previamente con un inventario solvente, sino conjugando a los héroes de manera que se complementen a la perfección, y siempre teniendo en cuenta que no todos van a querer compartir aventuras con, por ejemplo, un licántropo o un leproso, por citar dos de las peculiares clases que tenemos en este juego. Lo recomiendo terriblemente, este juego está disponible en todas las plataformas, Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4, PC, Mac, Playstation Vita, es decir que todo el mundo va a poder disfrutarlo sin ningún tipo de inconveniente, sea la plataforma que sea, y suele estar a muy buen precio. Lo recomiendo terriblemente y me gustaría, de hecho, poder traerlo al canal en algún momento, si ustedes también lo desean. El domingo más oscuro. Bien, y si llegaste hasta acá, si llegaste hasta el final del vídeo, tengo algo más para comentarte, esto también es gracias a ustedes, a que el canal va creciendo, al igual que el canal de Twitch, que de a poquito también está creciendo, y es que, bueno, he logrado obtener partner, entre comillas, de Instant Gaming. ¿Qué es Instant Gaming? Bueno, es un sitio web que se dedica a la venta de juegos digitales, sí, para distintas plataformas, ya sea Steam, Xbox, Playstation, Nintendo Switch y tal. Y también se pueden conseguir buenas suscripciones, como podría ser PlayStation Plus o Xbox Live Gold también. Por lo general tiene muy buenos descuentos, es un sitio web que para el que no lo conozca realmente es bastante reputado a nivel mundial. Los quería invitar, por supuesto, a que utilicen, si tienen ganas de comprarse juegos digitales, que utilicen el link de mi canal. Ese link les va a permitir a ustedes acceder a los beneficios y a los descuentos que da el sitio Instant Gaming, pero también, de alguna forma, me estarían ayudando de forma indirecta, puesto que con cada compra que ustedes realicen desde ese enlace, Instant Gaming a mí me estaría dando una especie de comisión del 3% por cada una de esas ventas que haya realizado el sitio. Con lo cual, es un pequeño porcentaje en el cual me ayudan de forma indirecta y ustedes también obtienen juegos a buen precio, sí, con un descuento más que razonable. Así que, ¡es un win to win! El link que yo estoy promocionando se los dejo tanto en el banner del canal como en la descripción y seguramente también se los voy a dejar en la caja de comentarios, ahí en un comentario destacado. Y de verdad, muchas gracias por utilizar ese enlace. Y sin más, espero que les haya gustado este top y, por supuesto, nos estaremos viendo también en Twitch. Recuerden, agréguenme ahí a Twitch, síganme en Twitch que estamos también en directo y la estamos pasando muy bien también con los chicos. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, muchísimas gracias por estos 400 suscriptores y nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal. ¡Chau!